Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Aquí estamos con la MPL en Indonesia, el campeonato más importante Segundo partido de la fase eliminatoria, equipo de Saints Indo 2 contra RRQ Oxygen Comienza el equipo azul baneando a Kagura Turno para los Rex, turno para el equipo rojo que banean al caballito, banean a Hilos Seguimos avanzando en la fase de Pixivan, segundo van para el equipo de Saints Indo Están pensando, están debatiendo, están frente a toda esta cantidad de personas que están observándoles Vamos a ver cuál será su segundo van, están observando ahí todos atentos lo que está pasando Qué guapo sería, ¿no? Ir por un centro comercial de nuestra región y encontrarnos con un evento de estas características Seguro que más de uno de nosotros le diría a nuestra santa esposa o a nuestra elfa Vete por ahí tú a comprar ropa, vete a comprar bolsos y cosas de esas que yo me quedo aquí Viendo jugar al tío Lemon y a toda esta trupe Saints ha baneado a Hellcourt, vamos con el segundo van Y ese van Hellcourt huele a Fanny, huele a Fanny que te cagas Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa Segundo van para el equipo rojo Se toman todo el tiempo del mundo los Rex para ver cuál es el van más adecuado Están ahí cómodos los tíos, están ahí concentrados Tiene pinta de ser cómodo el sitio, la verdad, de donde están puestos Sigue avanzando la cámara, vamos viendo a toda la plantilla de RRQ y banean a Johnson Fuera Johnson, fuera el coche, no lo quieren ver en este partido Mira, mira, mira al tío Lemon, está deseando coger ese Harley Aunque al no haber Johnson por en medio quizás coja otro mago Ya veremos, a ver, esperemos que coja algo guapo Bueno, llega el turno de los picks, llega el turno del first pick para Saints Hindu Y ahí va Justin, el amigo Justin, que ahora le vamos a llamar Justin Manostijeras Turno para el equipo de Rex, doble pick, nos enseñan por ahí Ángela Y ojo porque el segundo pick ya sabemos cuál es Era obvio, era lógico, Lancelot Dios perdone a estos chicos por jugar ese combo de Ángela-Lancelot Madre mía, eso está roto totalmente Turno para el equipo azul, turno para Saints Hindu, doble pick para ellos Ángela-Lancelot no tienen mucha posibilidad de ser counterpiqueados Así que tendrán que intentar escoger unas piezas clave A ver cuáles son las que eligen, a ver cuáles son las que deciden Están ahí debatiendo por el micro, están diciendo Tú te coges esto y yo me cojo aquello ahora, a ver Tú me lo cambias y yo se lo paso al otro Y hacemos como que cogemos esto, ojo porque enseñan un panda Akai sería una buena opción Para mí es uno de los personajes que más me gustan Y ojo, Cyclops, otro de los magos que están fuertes De momento Saints Hindu, nada exótico Se habían intentado sorprender en la primera partida con ese Alpha y esa Laila Pero de momento están siendo fieles al meta establecido Turno para Rex, turno para RRQ Enseñan un show, a ver cuál es el segundo pick que eligen De momento tienen el show ahí presentado para todos Y a ver, a ver, a ver, es que cogen Ojo Lolita, puede ser Lolita Lolita, Lolita de mi vida Sí señor, ahí está, ahí está De momento el equipo de RRQ que parece elegir tanto a Lolita como a Show para aguantar los palos De momento ese es el dúo Y ojo porque han cambiado a Fasha Y madre mía han cogido a Fasha Uno de los magos que no acababa de ver juego después de tanto tiempo de haber salido No acababa de convencer Tanto en la liga de Singapur y Malasia como en la de Indonesia lo hemos visto muy muy poco Quizás en la de Indonesia algo más Pero no tanto como se debería estar viendo Y quedan los dos últimos picks del equipo de Saints Hindu Ojo porque enseñan a Alice, no sabemos si será troleada o de verdad la cogerán Suponemos que después del rework Alice se pondrá mucho más popular Pero la han cogido a Alicia Yabusa Saints Hindu sorprendiendo con picks exóticos Con picks poco convencionales, poco tradicionales Intentando romper el meta y ojo Rex que se va a coger una milla Estamos locos, esto que es, esto que tipo de meta es Ambos equipos intentando romper un poco lo establecido Jugando picks poco habituales Y deseosos por supuesto de comenzar a ver este partido Así que como siempre digo, pillar algo fresquito Suscribiros, pillar algo de comida Sentaros bien comoditos en el sofá Porque este partido comienza ya Arranca el encuentro, el equipo de Saints Hindu Necesita la victoria Si perdiera este partido bajaría el bracket de losers Sin embargo, RRQ si gana este partido Pasaría a la siguiente ronda Estaría un pasito más cerca de ganar ese torneo Mucha atención porque se están dando de tortas ahí a Ángela Y a Kai está diciéndole tira para atrás Panda, tira, vete de aquí, lárgate Hasta luego, adiós Ojo, Ángela te has metido en un lío No hemos visto lo que ha sucedido Estaba Justin Biebergas escondido en el matujo Casi le da una sorpresa Pero ojo porque todos los equipos están pusheando Arriba la calle de Top, Fasha y Lolita Se las verán con Ayabu Salis En medio vemos a Gusion Al peluquero que vaya skin le han sacado Se está echando el duelo en medio contra Milla Que se va a llevar todo el power Y abajo el combo Ángela, Lancelot Ojo, Ángela que está recibiendo muchos palos Se tiene que retirar Se las va a ver con la combinación de Akai y Cyclops Que no está nada mal Ese duelo lo he jugado muchas veces Y va crema, crema Realizados los repartos de las líneas Se echan las presentaciones Vamos con la partida Ojo, Ángela que le pueden dar Ojo porque Cyclops ha flasheado Y le mete con un básico Y hasta luego Ese Cyclops está un poco tocado Se puede morir también Lancelot le pasa la navaja Pero bueno, se escapa A ver Akai A ver si hace uno Bueno, bueno Vaya First Blood Que se ha marcado Cyclops Ojo arriba Porque se están luchando por el cangrejo El equipo rojo tiene ventaja Tiene superioridad Atención a Liz Que intenta robarlo por la pared Casi lo consigue Había hecho un buen intento El amigo Basi Y en la calle de abajo Vamos a ver que sucede Abajo hacen lo propio También están haciéndose el cangrejo El equipo azul Es un cangrejo gratuito Ángela está muy lejos Lancelot sale de base Así que cangrejo Para el equipo azul Hemos visto como Gosen ha hecho La rotación estupenda Para poder llevarse Esa monedita Y curiosa Esa milla en mid Que va a hacer De hiper carry Junto con Ángela Se va a llevar Todo el dinerito Se va a llevar Todo el farmeo Y mucho ojo Porque ayer vimos a Laila Y a Moskov Enfrente uno contra uno En la calle de en medio Mira mira Que bonito Que cosas más bonitas Nos hacen nuestros amigos De Montún Que montajes Que collage Tirando de tecnología Bueno volvemos al tema Ojo esa Kai Que ha hecho una cosa Un tanto estúpida Kill para Milla Y madre del amor hermoso Que ha hecho esa Kai Es que no me explico Por qué ha saltado Hacia la torre Y mucha atención Porque arriba puede morir Alice Flash de Lolita Le pega a Stun en la boca Ojo porque esta fascia detrás Está recibiendo muchas palos Y Paul que ha cambiado su Laila Por una y abusa hoy Uno tres en el marcador Cinco casas Cinco casas Un poquito de ventaja Para el equipo de Rex Si el duelo en la calle De en medio Milla se va a limitar Únicamente a farmear Que es lo que necesita RRQ Está haciéndose la tortuga Ojo Justin Que lo puede pillar Se lo lleva Le ha metido un navajazo gitano El Justin Bieber Y se ha llevado la tortuga Así por la cara By the face Vaya play de kill Lo veníamos diciendo En vídeos anteriores Que este jugador Tenía muchas posibilidades De ser un gran jugador En el futuro Vaya play que se ha sacado De la manga Ojo porque está acechando Ese blue Va a ser suyo Le mete con todo Y se lo lleva Madre mía Si señor ahí Se han quedado todos Con cara de tontos Diciendo Nos ha quitado una tortuga Nos ha quitado un blue Atención La acción en la calle de abajo Acai enroca estupendamente A Angela Le estaba metiendo con todo Fasha Se tiene que retirar Le había metido con todo Le había empotrado Literalmente contra la pared Con el ultimate Para los main Acai Sabéis esa sensación Que te pasa por el cuerpo Cuando haces esa jugada Es algo así como Sin manos Mira sin manos Ojo Fasha Le mete con todo Justin Kill para el peluquero Lemon se había quedado Ahí un poco clavao Se había quedado Así un poquito Durmiendo No se había percatado De la posibilidad De que viniera alguien A matarle Y ojo porque la cosa Está bastante tensa Igualdad total En el marcador Que ambos equipos Están respetándose Lo dicho AR recule Vale una victoria Si gana este partido Pasará la siguiente ronda Sin embargo Saint Sindo Si pierde Tendrá que vérselas En el bracket de losers En el inframundo En una subcompetición Donde todos los que pierden Bajan Supongo que muchos Lo conocéis Pero vamos Básicamente es eso Es un bracket inferior Donde todos los que van perdiendo Van bajando Y existe aún Una posibilidad De que si ganan ese bracket Vuelvan al bracket De winners El de arriba Y se enfrenten Contra el ganador Digamos que es una ruta alternativa Que todos los equipos Tienen derecho a perder Y atención Porque en medio Le están metiendo Con todo el focus Akai tira el ulti Para hacer disengage Para intentar salvar A su compañero Lo ha conseguido Ojo no Era una ilusión óptica Lolita se mete con todo Y hasta luego Justin Sigue la presión En la calle de en medio Todo el equipo rojo Todos los R RQ se juntan Y ojo Sayabu se está puseando Está aguantando la línea En medio van a tirar Toda la calle Llevar una milla Hyper carry Llevar una milla Fideada Tiene eso Que las torres Mira como caen Tuturu Que nos sorprende Con esta estrategia Que no descartamos Verla en las próximas semanas A lo largo De las partidas rank No olvidemos que Al final de lo que trata El metagame Es de demostrar Y si alguien demuestra Que con eso se gana Y que es lo adecuado Pues se juega Y punto El establishment El metagame Existe básicamente Para romperlo A veces se rompe Con balanceos de montún Con chetadas de héroes Y demás Y nerfeos Y otras veces se rompe Directamente por parte De los jugadores Atención equipo rojo Que se hace la tortuguita Segunda tortuga Que habían intentado La primera Pero se la había robado Justin Y ojo abajo Ese Akai Que está intentando Empujar El cangrejo Se le reinicia Se tiene que marchar Fasha Y ojo Kid Que aparece por el lado Lemon Te tienes que marchar Fasha se escapa Corriendo Ojo Samilla Que está muy tocada Se han escapado Por los pelos Atención Porque esa Fasha Está Mira como está Está un toque Lemon Te han librado De una buena Tuturu recibe La ayuda De su compañero Marshall Esa Ángela Que está intentando Ayudarle Se meten debajo De torre Aunque va a caer Alice Caen los dos Milla al suelo Alice al suelo Y Ángela Se va de rositas Atención Porque ahora es el equipo De Saints Indor El que puede tirar la torre Ángela tira sus ondas De energía Para intentar defenderla Y atención Justin Este chico es muy agresivo No perdona Está debajo de torre Está intentando Divear a Ángela Ahí está Te vas a la playa Igualdad total En el marcador 5 a 5 14 a 14 Esto no puede estar Más igualado Los dos equipos Tienen ganas de salsa Tienen ganas de fiesta Se calma por momentos La cosa un poquito Se está tranquilizando Un poquito la cosa Vemos a Kai en medio Vemos a Kai Que está intentando Pulsear la línea Y el amigo Barrier Con Lolita Que lo está haciendo Estupendamente Vimos en el anterior partido Cómo jugó ese show Y ojo Porque llega por detrás La Milla Tuturosa Le había metido Lolita Al stun Pero no se atreven A iniciar Ese escudo de Lolita Atención Ciclos le mete con todo Le mete también el ulti Está ahí Pasándote de la raya Hermano Focusear a Lolita No es lo más adecuado No es lo más recomendado Mira cómo se sube la vida Mira de qué ha servido Ahora llega la contra Cuerda encima de Ciclos Y para tu casa Ojo Chupando vida Mira cómo están pillando Se tienen que retirar Ha faltado daño Ha faltado el apoyo De sus compañeros Cae a Kai Double kill para Lolita Pero acaba cayendo Alice ya no tiene Muchos más recursos Lancelon Le pasa la cuchilla Y hasta luego Y ojo Porque Paul lo espera En el matujo Le mete con todo Surprise motherfucker Le ha metido el ulti Le ha metido todo Le queda solo un toque Le pega Y hasta luego Frenetismo estupendo En esta partida Vemos abajo a Justin Bieber Que había pusheado la línea Corta el back Ángela va a molestarle Y ya vamos a ver qué pasa Porque puede darle La de la turn Un ojo a ese Justin Madre mía Kid ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que has hecho? Apúntense su nombre En la mente Porque este tío Va a ser grande Grande en Mobile Legends Ayer lo pudimos ver Con Fanny Y hoy con Gosen Está haciendo un partidazo Se calma un poquito La cosa Como es de esperar Después de toda esta traca Después de todo Este frenetismo Que hemos vivido Alice que ha tenido Una buena intervención Aunque después de todo No la estamos viendo Realmente en acción Como quisiéramos No la estamos viendo En una buena team file La hemos visto En un 3 contra 4 En una situación un poco desbalanceada Pero bueno Sigue la acción El equipo rojo El equipo azul 8 a 8 en el marcador 19 a 19 Más igualdad En toda la partida No puede haber Partida bonita Donde las hay Seguro que muchos Estáis diciendo Maka ¿Vas a subir a Evo? Sí Voy a subir a Evo Pero es que esto había que verlo Esto había que verlo Esto es un duelo De tres pares de cojones Esto es un duelo de categoría Ojo Fasha Está metiendo rayos desde lejos Oshin y Akai Están intentando hacerle la trampa Al Ancelot Aunque va a ser complicado Van a intentar divear Si no lo hacen rápido En medio pueden arrasar con todo Ojo ese Ancelot Que se huele la tostada Van a por Ayabusa Se ha quedado solo Pega un salto De tres pares de huevos Soy Ayabusa No me puedes pillar No subestimes nunca El poder de Lolita Estún en la boca Fasha le mete con todo Vuelve a saltar Pero siguen dándole Te pasaste de Crazy Poli Atención porque ahora mismo Ali se ha metido en un lío Le mete con todo Pero le da igual Ha caído ya No le dio tiempo Ni a enchufarse el ulti Y ojo porque Le acaba de liar El equipo de Saint Shindo La acaban de liar Lo decíamos muchas veces A este nivel Un error puede ser letal Y aquí está sucediendo Está colapsando todo El equipo azul Va a caer Akai Todo esto lo propició El error de Ayabusa Cae Akai 11 a 8 en el marcador Y con 3 tíos muertos Es momento de hacer el lore Ahora ese re-recuel Que se hace el lore Están ahí tranquilamente Con la tranquilidad Que les da haber matado A 3 personas La liaba Ayabusa Se hacía un overextend En línea Le perseguían Lo acababan pillando Y acaba en esto Lore para Oxygen Lore para el equipo rojo Que va a tener la cosa Un poquito más de cara Estaba jugando muy bien El equipo azul El equipo de Saint Shindo Ha cometido un error Y la ha liado por completo Atención a ver qué pasa Sigue ejerciendo presión El equipo rojo Ahora mismo están esperando Al gigante que salga de base Vemos a Milla Que está observando Toda esa pelota de minions Es una cantidad de dinero Increíble Y va para él Tuturo que no está destacando Especialmente Pero que lo está haciendo Muy bien con Milla Está haciendo lo correcto Que tendría que hacer Ha tenido algunas jugadas Muy acertadas Sus cifras lo avalan Y ojo porque el lore va por La calle de en medio Van a ir tanto Fasha Como Lolita Como Lancelot A defenderlo Mientras tanto va a dar oportunidad Milla que tire prácticamente Toda la calle de abajo Van a tirar también Esa torre de en medio Inyección en vena De dinero Para el equipo rojo Que va a recibir Un montonazo de dinero Con toda esta jugada Quizás ese sea el extra Que necesite Para poder luchar En la próxima teamfight Ojo Cyclops Tira el ulti Había hecho esa First Blood En el primer minuto Pero no lo estoy viendo Muy acertado Le mete la cuerda a Ángela Aunque se ha metido En un lío Tiene revivir Se van a tirar a por ella Y ojo porque se va a levantar Sigue presionando Y mira a Milla Que sube para arriba Llevaba detrás A Justin y a Kai Que iban persiguiéndola Si seguro que muchos me decís Calla ya con lo de sube para arriba Entra para adentro Baja para abajo Me gusta Me gusta decirlo Y lo voy a seguir diciendo Claro que si Si no No sería yo Bueno pues cae la calle De top también Están metiéndole mucha presión Al equipo azul Que intenta defenderse Como puede Están split puseando ahora Vemos que el Ancelote Está abajo Va a ir a por el cangrejo Y va a intentar Farmear un poquito Para dar el extra En la próxima teamfight Vemos que el Ancelote Y ya tiene el level 12 Y enfrente vemos a Alice y a Kai Que tienen el level 8 Eso van a ser caramelitos Desde luego Ventaja en level En desarrollo En evolución Así que el equipo rojo Tiene todas las de ganar Tienen tanto a su hiper carry Como a su killer En un estado óptimo De maduración Ojo porque abajo Está puseando el Ancelote Y pueden querer ir A hacerle una visita Al dúo sacapuntas A Kai y Justin Van cogido de la mano Y ojo porque también Están entrando por arriba Puede caer el Ancelote Le están persiguiendo Le están metiendo con todo Instinct muy inteligente Lanza el ulti Se larga Salta y les dice Hasta luego Mira lo que está pasando En la calle de arriba Amigos Podéis venir a por mi Cuanto queráis Ojo porque los cuatro Del equipo rojo Se dirigen hacia la zona De conflicto Parece que están intentando Baitear Pero al final El Ancelote Se la echó con ellos Y acabó muriendo Grave error Ojo porque van a tirar La calle de arriba Van a tirar la torre final El amigo Lemon Metiendo zambombazos Desde fuera Para zonear la torre Llega tanto a Kai Como a Justin Que estaban en una misión especial Van a intentar defender su base Salta Kai Se mete con todo Le están metiendo Están intentando hacer Que se marche Y ojo porque aquí Se va a liar por completo Ulti de Lolita Que no impacta Pero ojo porque Están comiendo mucho daño Le están metiendo con todo Fasha está detrás Pegando a placer Está haciendo la de Alejandro Sanz Cuando nadie me ve Siguen pegándose de tortas duramente A Kai en roca Contra la pared a Ángela De esta no sales De esta no te escapas Atención porque está muy tocado el panda Llega Cyclops a full vida Y ojo porque le están metiendo con todo Ayabusa Está persiguiendo a Lolita Barrier intentando hacerla heroica Se va a poder escapar Si no No Salta Ayabusa Y pa tu casa Se calma la cosa un poquito No ha caído la torre de arriba No ha caído la torre de top Superioridad dinero Del equipo rojo Pero una cierta igualdad peleando No hemos podido ver aún una buena teamfight De 5 contra 5 Siempre había alguien por ahí separado Ahora mismo el equipo rojo Se está replegando en medio Van todos juntos Saben que tienen que luchar juntos Están pidiendo regroup Ángela sale desde base Se va a encontrar con sus compañeros Es momento de recoger el último dinerito De matar los últimos bichos Porque la batalla definitiva llega ya Veámonos todos en la calle de en medio Luchemos juntos Luchemos unos contra otros Dejémonos de split push Si tienen pelotas Luchemos cara a cara Lo que acabo de decir es una recreación De más o menos como podría estar pasando Mentalmente entre ellos Bueno atención porque llega la batalla Están zoneándose Están preparándose Están acercándose uno al otro Fasha está ahí clavada Metiendo buenos zambombazos Y ojo por abajo Porque les van a pillar a los tres Tanto Lolita como Fasha Están un poco lejos de la movida A lo mejor no llegan Pero ojo ya están ahí Akai se ha metido solo Se mete contra Lancelot Contra Ángela Le están haciendo todo el sándwich Deja atrás a sus compañeros Ciclos Le mete otra vez a Lolita Que manía le ha cogido a Ciclos Con Lolita Vaya focus que le han metido a Gosen Está totalmente fuera de combate Se tiene que marchar Y ahora es cuando el equipo De Saint Sindo Pierde la teamfight Tremenda arrasada Que le han pegado Siguen persiguiendo al equipo azul Ciclos se para a tirar habilidades Pero esa es su ruina Le van a pillar Ojo saltan todo Le meten con todo Ahí lo podéis ver Eso es una milla Hyper carry Toma castaña Toma moreno Como mete Double kill Hola muy buenas Somos RRQ Y hemos roto el meta Con esta milla Oh my goodness Como mete esa milla Madre del amor hermoso Esta es una victoria Para el equipo de RRQ Que había aprovechado muy bien Los errores de su rival Habían utilizado la estrategia De esta milla Hyper carry Y esto es un GG GG para el equipo de RRQ Que pasa a la siguiente ronda Felicidades para ellos Os lo merecéis Y bueno señores Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Con este pedazo de partido Primer partido De primera ronda Este RRQ Contra Saint Sindo Lo tenemos liquidao 2 a 0 Para RRQ Que pasan A la siguiente ronda Saint Sindo Que bajarán Al bracket De losers Y pronto El siguiente partido Vamos a ver A los Evos Vamos a ver A Evos Contra Lubre Si no queréis Perderos Los siguientes duelos No dudéis En suscribiros Al canal Like arriba Por supuesto Si queréis Que sigamos Trayendo todo esto Es el oxígeno La gasolina Que nos mueve A seguir haciendo Este contenido Para todos vosotros Si os gusta La competición Y queréis animar A algún colega Que juega este juego No dudéis En compartir este vídeo Porque seguro Le va a gustar Y nada más Espero que disfrutéis Del fin de semana Vamos a ver Si podemos traer Un vídeo más Para hoy Vamos a encerrarnos En el estudio A Cali Canto Así que hasta aquí El vídeo de hoy Ha sido todo un placer Por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre digo Vamos Que nos vamos Eres vencedor Sujeta al sillón Das por bueno Todo lo que te cuentan Pasivo Como doy tu diferencia